Iniciar el día con una oración de gratitud es una forma poderosa de conectarnos con Dios y establecer una actitud positiva y agradecida hacia la vida. Basado en las enseñanzas de Connie Méndez y la metafísica, la gratitud nos permite reconocer y valorar las bendiciones que recibimos diariamente, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Al expresar nuestra gratitud a Dios, estamos reconociendo su bondad, amor y provisión en nuestras vidas. La oración no solo nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios, sino que también nos permite empezar el día con esperanza, paz y confianza en su guía y protección. Al centrarnos en la gratitud, podemos alejarnos de la negatividad, el estrés y la ansiedad, y abrir nuestro corazón a la alegría, la paz y la abundancia que Dios tiene para nosotros. A continuación, te invito a escuchar y repetir esta poderosa oración de gratitud que te ayudará a empezar el día con Dios. Renovando tu espíritu y preparándote para enfrentar los desafíos con fe y optimismo. Comenzar el día con una oración de gratitud es más que un simple acto de devoción. Es una herramienta poderosa que nos conecta con la esencia misma de nuestra existencia y nos alinea con las bendiciones y la gracia de Dios. La gratitud es un estado del corazón que reconoce y valora las bendiciones que recibimos, grandes y pequeñas, visibles e invisibles, conocidas y desconocidas. Cuando cultivamos una actitud de gratitud, abrimos las puertas a la alegría, la paz y la abundancia en nuestras vidas. La gratitud nos invita a enfocarnos en lo positivo, incluso en medio de las dificultades y los desafíos. Nos ayuda a ver la luz en la oscuridad, la esperanza en la desesperación y la oportunidad en la adversidad. Al expresar nuestra gratitud a Dios, estamos reconociendo su amor incondicional, su bondad infinita y su provisión constante. Estamos afirmando nuestra confianza en su guía y protección, y estamos abriendo nuestro corazón para recibir sus bendiciones. La oración de gratitud que te presento a continuación es una invitación a profundizar en este estado de gratitud, a conectar con Dios de una manera íntima y personal, y a empezar el día con una actitud de apertura y receptividad a todo lo bueno que Dios tiene para ofrecernos. Señor, te doy gracias por este nuevo día que me regalas, por la vida, por la salud, por el amor y por todas las bendiciones que me rodean. Gracias por tu amor inagotable, por tu misericordia que se renueva cada mañana y por tu gracia que me sostiene en todo momento. Ayúdame a caminar en gratitud, a reconocer tus bendiciones en cada momento, y a vivir con alegría, paz y esperanza. Fortalece mi fe, renueva mi espíritu y guía mis pasos por el camino del bien. En tu nombre, amén. Esta oración nos invita a abrir nuestro corazón a la gratitud, a reconocer y valorar las bendiciones que Dios nos ofrece cada día, y a vivir con una actitud de agradecimiento y alegría. Al empezar el día con esta oración, nos preparamos para enfrentar los desafíos con fe y optimismo, confiando en la guía y protección de Dios. La gratitud es una actitud poderosa que nos conecta con la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas. Al cultivar la gratitud y empezar el día con una oración de agradecimiento, abrimos nuestro corazón a las bendiciones de Dios, fortalecemos nuestra relación con Él, y nos preparamos para vivir con alegría, paz y esperanza. Te invito a practicar esta oración de gratitud cada mañana y a experimentar la transformación que puede traer a tu vida. La gratitud es una fuerza transformadora que impregna cada fibra de nuestra existencia, elevando nuestro espíritu, fortaleciendo nuestra fe y abriendo las puertas a infinitas posibilidades. Es una virtud que trasciende las circunstancias, permitiéndonos encontrar luz en la oscuridad, esperanza en la adversidad y amor en los momentos más desafiantes. Al cultivar una actitud de gratitud, no solo honramos a Dios, sino que también enriquecemos nuestra vida de formas inimaginables. Pensemos en la historia de Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del holocausto. A pesar de enfrentar horrores inimaginables en los campos de concentración, Frankl descubrió que aquellos que encontraban un sentido y propósito en sus vidas eran más resilientes. Su gratitud por la vida, por las pequeñas alegrías y por las relaciones humanas lo ayudó a superar las adversidades más extremas. Frankl dijo, Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Imaginemos nuestra vida como un lienzo en blanco y la gratitud como el pincel que da color y forma a nuestra existencia. Cada trazo de gratitud añade profundidad, belleza y significado a nuestro lienzo, creando una obra maestra de vida. Al igual que un artista cuidadosamente elige sus colores y técnicas, nosotros podemos elegir cultivar una actitud de gratitud, transformando nuestra vida en una expresión de amor, alegría y propósito divino. En todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primero de Tesalonicense 5, 18 Este versículo nos insta a vivir en constante gratitud, reconociendo que cada momento, cada experiencia, es una oportunidad para dar gracias a Dios. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Haced conocer sus obras entre los pueblos. Salmo 105, 1 Esta escritura nos motiva a compartir nuestra gratitud, a ser embajadores de amor y gratitud, llevando esperanza y inspiración a los demás. La gratitud es un puente que conecta el corazón humano con la divinidad, un camino que nos lleva más cerca de Dios y nos abre a la plenitud de la vida. Te invito a embarcarte en este viaje transformador, a cultivar una actitud de gratitud y a permitir que esta virtud guíe tus pasos, ilumine tu camino y enriquezca tu vida. No esperes a que las circunstancias sean perfectas para ser agradecido. Encuentra razones para dar gracias en cada momento, en cada experiencia, en cada encuentro. Abre tu corazón a la gratitud y descubre el poder transformador que esta virtud tiene para ofrecer. La gratitud es más que una simple acción. Es una forma de vida, una filosofía que nos invita a ver el mundo con ojos de amor, a valorar las bendiciones que recibimos y a vivir con pasión, propósito y plenitud. Te invito a abrazar la gratitud como tu compañera de viaje, como tu guía espiritual, como tu fuerza motriz. Vive con gratitud, ama con gratitud, sé gratitud. Dios omnipotente y eterno, fuente de toda sabiduría y amor, me presento ante ti en este nuevo amanecer con un corazón lleno de gratitud y humildad. Reconozco tu magnificencia en la creación que me rodea, en cada rayo de sol que ilumina mi día y en cada respiración que llena mis pulmones. Gracias por la vida, por la oportunidad de servirte y por tu constante guía en mi caminar. Te agradezco, Señor, por tu gracia redentora que me ha salvado, por tu amor inagotable que me sustenta y por tu misericordia que se renueva cada mañana. En medio de las incertidumbres y desafíos de la vida, encuentro refugio en tu presencia constante y en tu promesa de cuidar de mí. Gracias, Padre Celestial, por las bendiciones materiales y espirituales que has derramado sobre mí. Por las personas que has puesto en mi camino, que con su amor, sabiduría y apoyo, me ayudan a crecer y a reflejar tu amor en el mundo. Te agradezco por las lecciones aprendidas en los momentos difíciles, por las victorias celebradas en los momentos de alegría y por la oportunidad de crecer en la fe y en el amor cada día. Señor, te pido que me guíes para caminar en la senda de la rectitud y la integridad, para que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y tu verdad. Ayúdame a vivir con un corazón agradecido, a reconocer tus bendiciones en cada momento y a responder con generosidad y compasión hacia los demás. Fortalece mi fe, renueva mi espíritu y revísteme con las armaduras de la justicia y la paz. Que mi vida sea un altar de adoración a ti, donde cada pensamiento, palabra y acción reflejen mi amor y gratitud hacia ti. En tu nombre, Dios Todopoderoso, elevo esta oración de gratitud y adoración, confiando en tu providencia divina y en tu amor eterno que nunca falla. Que mi vida sea un reflejo de tu gloria, tu gracia y tu bondad, hoy y siempre. Amén. Hacer una oración de gratitud diariamente es una práctica espiritual fundamental que puede tener un impacto profundo y transformador en nuestra vida. Aquí te presento algunas razones por las cuales es importante cultivar esta práctica diaria. 1. Conexión con Dios. Al comenzar el día con una oración de gratitud, establecemos una conexión íntima con Dios. Esta conexión nos permite sentir su presencia, su amor y su guía en nuestra vida, fortaleciendo nuestra relación con Él. 2. Perspectiva positiva. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, incluso en medio de las dificultades. Al expresar nuestra gratitud, podemos cambiar nuestra perspectiva y ver las bendiciones y oportunidades que nos rodean, en lugar de centrarnos en los desafíos y obstáculos. 3. Apreciación de las bendiciones. Reconocer y agradecer las bendiciones que recibimos diariamente nos ayuda a valorar lo que tenemos, en lugar de desear constantemente lo que no tenemos. Esta apreciación nos lleva a vivir con más contentamiento y satisfacción en nuestra vida. 4. Desarrollo de la resiliencia. La gratitud nos ayuda a desarrollar resiliencia emocional y espiritual. Al enfocarnos en lo que tenemos y en las bendiciones que recibimos, podemos enfrentar los desafíos con una actitud más positiva y optimista, encontrando fuerza y esperanza en la gratitud. 5. Fomento de la generosidad y la compasión. Al practicar la gratitud, cultivamos un corazón generoso y compasivo. Nos volvemos más conscientes de las necesidades de los demás y estamos más dispuestos a compartir nuestras bendiciones con aquellos que nos rodean. 6. Crecimiento espiritual. La gratitud es una expresión de humildad y reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Al practicar la gratitud, crecemos espiritualmente aprendiendo a confiar más en Dios, a dejar y her el control y a rendirnos a su voluntad y plan para nuestras vidas. 7. Bienestar. Integral. Numerosos estudios han demostrado que la práctica regular de la gratitud está asociada con niveles más altos de bienestar emocional, físico y social. La gratitud puede reducir el estrés, mejorar la salud mental y fortalecer las relaciones interpersonales. En resumen, hacer una oración de gratitud diariamente es una herramienta poderosa para cultivar una vida plena, significativa y centrada en Dios. Esta práctica nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios, a vivir con una actitud positiva y agradecida, a desarrollar resiliencia emocional y espiritual y a promover nuestro bienestar integral. Te invito a incorporar esta práctica diaria en tu vida y a experimentar los maravillosos beneficios que la gratitud puede ofrecer. En conclusión, la gratitud es una llave maestra que abre las puertas del corazón humano a la presencia amorosa de Dios, al bienestar integral y a una vida plena de propósito y significado. Es una virtud que nos invita a vivir con ojos abiertos a las maravillas que nos rodean, con un corazón dispuesto a reconocer y valorar las bendiciones y con una actitud de apertura y receptividad a todo lo bueno que Dios tiene para ofrecernos. Al cultivar una práctica diaria de gratitud, no solo transformamos nuestra vida personal, sino que también influimos positivamente en el mundo que nos rodea. Nos convertimos en portadores de luz, esperanza y amor, inspirando a otros con nuestro ejemplo y compartiendo las bendiciones que hemos recibido. Te invito a abrazar la gratitud como un estilo de vida, como una filosofía que guía cada pensamiento, palabra y acción. Que la gratitud sea tu brújula que te orienta en los momentos de duda, tu escudo que te protege en los momentos de adversidad y tu faro que ilumina tu camino en la oscuridad. Que cada día sea una oportunidad para expresar tu gratitud a Dios, para reconocer las bendiciones que te rodean y para vivir con alegría, paz y esperanza. Que tu vida sea un testimonio vivo de la poderosa transformación que la gratitud puede traer y que tu corazón rebosante de gratitud sea un reflejo del amor, la gracia y la bondad infinita de Dios. En este viaje de gratitud, descubrirás que no estás solo, que Dios camina contigo en cada paso del camino, sosteniéndote, guiándote y bendiciéndote con su amor eterno. Que la gratitud sea tu guía, tu fortaleza y tu alegría, hoy y siempre. Te invito a reflexionar sobre la profundidad y el poder transformador de la gratitud en tu vida. ¿Cómo podría cambiar tu día a día si lo inicias con un corazón agradecido? ¿Qué bendiciones has pasado por alto que merecen tu reconocimiento? Te animo a dejar tus reflexiones y experiencias en los comentarios, ya que cada testimonio enriquece y fortalece nuestra comunidad. Si este contenido ha resonado contigo y deseas seguir explorando temas espirituales que alimenten tu alma, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más reflexiones, oraciones y enseñanzas que te ayudarán a crecer en tu relación con Dios y a vivir una vida plena y significativa. No olvides darle like a este video si te ha sido de bendición y compartirlo con aquellos que crees que podrían beneficiarse de estas palabras de inspiración y esperanza. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a difundir el amor y la gracia de Dios a través de estos mensajes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por permitirnos ser parte de tu viaje espiritual. Que la gratitud sea tu compañera fiel en cada paso del camino y que la paz de Dios llene tu corazón hoy y siempre. ¡Bendiciones!